Y pasando a otra información por la falta de respuesta del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Unidad Periférica de Maternidad de la Colonia Primero de Julio se quedó sin medicinas e insumos. La Unidad Periférica de Maternidad que se ubica en la Colonia Primero de Julio, zona 6 de Misco, está con falta de insumos médicos desde hace dos meses, uno de ellos, la falta de cloro, para estelilizar equipo. Los empleados se ven obligados a utilizar jabón. El director de este centro de salud indicó que han hecho varias solicitudes de ayuda al Ministerio de Salud, pero todas no han tenido respuesta. Se da a la raíz de que llevamos ya cerca de un espacio de dos meses de que nos vienen racionando. Los insumos como lo que es cloro, jabón, así como lo que es cierto medicamento que se necesita, en el aspecto de lo que se usa como rilaten, tenemos la problemática que últimamente cloro no hemos tenido. El método de planificación familiar también es escaso. Las progenitoras se ven en la necesidad de comprar sus medicamentos. Se puede hablar de un par de medicamentos que no se han podido disponer de ellos, como es para planificación familiar. Hay una inyección que se usa mensualmente y al momento pues tenemos un promedio de un mes y medio o dos que no lo hemos tenido. Sí, actualmente estamos también teniendo un problema, no es medicamento afortunadamente, pero igual lo importante es ciertos insumos para limpieza. Y uno de ellos es el cloro que se usa incluso para esterilizar equipo y la ropa de las pacientes que se atienden acá. Igual ya tenemos un mes en el cual no hemos tenido ese aporte. En la unidad periférica de maternidad en la primera de julio se atienden aproximadamente 170 partos normales mensualmente. La falta de insumos ha provocado algunas insuficiencias en el servicio o la atención a las pacientes. Las autoridades de este hospital esperan una pronta respuesta del Ministerio de Salud. Con imágenes de César Chonay para T13 Noticias, Maynor Espinosa.